Aproximadamente estamos trabajando en todos los concejales en conjunto en un proyecto de tratar de modificar la tasa fiscal e impositiva en función del análisis que venimos haciendo del contexto social, local y cómo se van manifestando algunas cuestiones y sobre todo con la fuerte convicción de dejarle las manos libres al próximo Poder Ejecutivo de no tener una imposición tributaria en los impuestos si es que lo necesita, por supuesto le vamos a dar el apoyo para que vuelva a suceder en la medida que, en la forma que él lo quiera, que esta persona lo quiera implementar no estamos de ninguna manera en contra ni a favor de las imposiciones fiscales si no tienen realmente sentido y, bueno, en función de esto, la semana pasada nos había pedido una reunión la gente del Foro de Seguridad al cual accedimos darle a los directivos del Foro, o sea, los directivos de la Comisión del Foro para que nos transmitieran cuáles eran sus preocupaciones. Básicamente las preocupaciones de ellos son las mismas que las nuestras. el fondo de financiamiento de esto, si está garantizado o no para que se siga trabajando y actuando en la Policía Comunal de la misma manera que está pasando ahora bueno, lo consultamos obviamente a Julio Durán que es la máxima figura representativa de la seguridad en salto y bueno, él comentó en la reunión, se hizo un acta de esto que previamente se había hecho la consulta al Intendente y hay convenio firmado con el Ministerio de Seguridad que prevén y garantizan el funcionamiento normal del organigrama policial o sea que esto básicamente estaría garantizado en función de eso, este cuerpo comenzó a trabajar en un proyecto de ordenanza un recálculo de proyecto porque todavía no está votado nosotros consensuamos en principio con la dirección del Foro de Seguridad un montón de cuestiones que figuran en un acta que cualquiera la puede pedir si la necesita consensuamos dentro de ese mismo acta que yo como presidente del cuerpo o Mario Kuh como presidente o el secretario pueden divulgar lo que crean hacer público conocimiento para que la gente llevarle tranquilidad a la gente y bueno, consideramos que una posibilidad era modificar la fiscal impositiva y bueno, había también el compromiso de este cuerpo deliberativo de demostrar a la población que las imposiciones no siempre vienen para quedarse que hay un montón de cosas que son mejorables también entendemos que el sistema de seguridad que lleva adelante Julio Durán y él mismo lo trabaja con nosotros y con el Poder Ejecutivo permanentemente y con la gente del Ministerio es perfectible, es un sistema de gestión que se está poniendo en marcha que obviamente en un año no está aceitado como uno quisiera pues siempre hay cosas por mejorar pero bueno, entendemos que ha cambiado el contexto hoy tenemos más policías tenemos más patrullaje tenemos los policías que se empiezan a erradicar en la ciudad de Salto hay una visión diferente de lo que era antes del tratamiento de esta tasa entre comillas tan control en la ciudad de Salto